¡Hola amigos! Un poco... ¿Por qué siempre digo que es un poco diferente? No, no es un poco diferente. Simplemente les voy a enseñar como las canciones y playlists que he estado escuchando últimamente. No solo van a haber canciones recientes, van a haber canciones que tal vez ustedes ya hayan escuchado. Canciones que tal vez hayan olvidado porque son viejas. Pero yo se las voy a recordar para que vibremos en este ambiente con sus vidas. Va a haber canciones para bailar, canciones para, no sé, meditar, canciones para reflexionar, canciones para reír, llorar, para comer. No sé, va a haber canciones de todo. Me considero una persona con un good taste musical que escucha de todo. O sea, literalmente me puedes poner lo que sea. Que confíen en mí y sin más preámbulo, comencemos. Obviamente este video no va a ser monetizado porque lo estoy haciendo de mi corazón. Para ustedes. Así que tienenle mucho amor. Comenten cuál es su canción favorita. Qué canciones debería escuchar yo. Recomiéndame, denle like, suscríbanse. Ok, esta primera canción la descubrí por TikTok. Es muy buena. No sé, me encanta la vibra que tiene. Y se llama Tongue Tide de Group Love. Es esta. Esta siguiente canción la descubrí por el amor de mi vida. Bueno, uno de los hombres de mi vida, Zac Efron. La vi en su documental y la verdad me encantó el documental y la canción. O sea, de verdad, si no se han visto el documental de Zac Efron, mírenlo. O sea, deja demasiado claro que él es una persona admirable en todos los sentidos. No solamente por su talento, sino por lo que tiene para ofrecer como persona. Esta canción canta, es francesa. Se llama Pou Mieux Sionier. Pou Mieux Sionier. Esta siguiente canción ya es algo como más movida, reggaetón. Me pone demasiado de buen humor. Es reggaetonera de Anuel. O sea, esa canción me da ganas de bailar. Me encanta. La siguiente canción la descubrí por TikTok. Se llama Electric Love de Burns. La siguiente canción también tiene como un vibe así. Es que no sé cómo describirlo, pero no sé, me encanta. Se llama Are You Bored Yet de Wallows. La siguiente canción la descubrí por Euphoria, la serie de Zendaya con Jacob L. Doherty. En verdad, esa serie está muy buena. Se las recomiendo si no la han visto. Es esta que se llama Still Don't Know My Name de Len Reed. La siguiente canción me la recomendó una amiga hace unos días. y en verdad me encantó. Es una canción tan relajante. Es como... No sé, la pueden tomar como triste o como quieran, pero para mí es relajante. Se llama Rosalyn de... No sé cómo se escribe eso. Se los voy a escribir aquí. No sé cómo decirlo. Alejandra no se va a hablar, parte 1500. La siguiente canción es de Anuel también. Es que me encantó su último álbum. Últimamente no sé mucho de escuchar reggaetón porque yo escucho reggaetón más como cuando salgo, cuando voy como a... No sé, cuando iba a discotecas o a una fiesta para como entrar en mood, cuando iba a mi carro, pero como a estar aquí en mi cuarto no escucho mucho reggaetón, al menos que sea para bailar o para entrenar. El manual de Anuel, que, by the way, hicimos una coreografía Laura y yo en TikTok. Vayan a hacerla. La siguiente canción es también súper, no sé, como decirla, o sea, hay aquí todas las, casi todas son como para o si quieren estar acompañados también, pero lastimosamente yo siempre estoy sola, así que salgan a mis perros. Y se llama New Light. What the fuck? Una canción que creo que no es tan vieja Pero tampoco es tan nueva Se llama Mil Tequilas De Chema Rivas Esa canción me pone muy feliz Como un buen mood O sea, quieres estar feliz Quieres saltar Quieres bailar Mil Tequilas, bro Tantas mujeres Tanto alcohol No logro llenar mi corazón Toda la noche pensando en tu voz Quiero que sepas que Que quiero que me lo desenqueo Nunca te lo pida Que cuando caiga la noche Mil no mido en tu pupila Quiero tomarme contigo Mil chupitos de tu pida Baby tú y yo Tú y yo Estamos hechos para estar los dos La siguiente canción se llama Island in the sun De Wizard Y la siguiente canción es muy especial para mí Porque me recuerda a Timothy Ya deben de saber Qué canción es por el trend Que hubo en TikTok Sobre él Que era del bailecito Vamos a escucharla ya Vamos a escuchar Esa melodía de Dios En verdad me gusta más que la normal Porque me recuerda demasiado a Timothy O sea si escucho la normal No siento el Ustedes deben de saber de qué hablo Deleitémosnos con esta canción Timmy te amo Bueno la siguiente canción me pone Como muy feliz Me pone como con ganas de amar a alguien Me acuerdo de dar cuenta Que casi todas mis canciones Las encuentro por TikTok Se llama Te encontré del vegan Es demasiado cute O sea Algún día Algún día Se la dedicaré a alguien Y que algún día Yo diría Ya encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer No hace falta ver tu sala Pa' creer que ella es el ángel Que Dios me manchó Pa' quien me cuidará Y es que esa carita Se te puso esa cinturita Ya saben lo que dicen Compartir canciones No es No lleva como es Dicen que compartir canciones Es un acto de amor Y si no lo han dicho Pues yo se los estoy Inventando La verdad me gustaría Que compartan en los comentarios Que canción les gustó más Si alguna les gusta No sé De verdad comenten Cuando les digo que comenten Se los digo en serio Porque me gusta leer sus comentarios Así que Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse Darle like Comentar Vayan a seguirme En todas mis redes sociales Y no olviden suscribirse A este canal Para seguir compartiendo Muchas otras cosas más ¡Muchas! Adiós Adiós